Hola que tal gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo episodio de Ghost of Tsushima Continuamos la aventura donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior, estamos acá en el templo Yogaku Y habíamos completado la misión, la armadura para el Kan, que es la que tenemos acá puesta Eso es totalmente secundario, pero decidí hacerlo para explorar un poco esta nueva zona Y también, como dije, tenemos la armadura del Kan Así que hoy vamos a continuar con la misión principal para ver si podemos avanzar un poquito más en todo esto Y también si encontramos también misiones secundarias Así que vamos el día de hoy con la misión de Lobos en las Puertas Yuna y yo aseguraremos una base en el templo Yogaku, pero los caminos hacia Toyotama están bloqueados Y necesitaremos refuerzos si vamos a enfrentar al Kan Debo hablar con Yuna en el templo Yogaku para planificar nuestro próximo ataque Jin, por aquí Podemos usar el camino viejo de Omi hasta el fuerte camino Dake El problema es que lo controlan los mongoles Necesitaremos ayuda Conozco unos cazadores del Montezago Su líder se llama Takeshi ¿Amigo tuyo? No, pero hará lo que yo le pida Y tiene buenos arqueros Ve a verlos Yo pasaré por el castillo de tu tío y buscaré a nuestros amigos en Omi Dirige el ataque al fuerte desde el sur Yo iré desde el norte con tus amigos cazadores ¿Crees que funcionará? Sí Cuídate Yuna Tú también Vale, ¿Hacia dónde? Hacia acá Busca la base de Takeshi en la prefectura de Sago Es bastante lejos Vale, vamos a viajar rápido acá para cortar un poco el camino Y de ahí vamos a caballo A ver si nos encontramos también algún lugar Interesante Ven acá caballito Vamos Hacia allá Bueno Quiero ver si es que puedo cruzar A caballo Esperemos que sí Sí Sí, sí Todos pintan así Vale Animales No, no Que tenemos también la Teníamos la flecha incendiaria Allá tiene que ser, ¿no? Está el humito Recuerdo que esta armadura nos daba protección Nos ocultaba un poco, ¿no? Claro, oculta a Jin cuando no está en combate Exacto, exacto Nos hacemos pasar por otro soldado mongol Está todo muy Muy calmado Ahí veo algo Colinas amargas Es acá Por aquí será Quizás Base de Takeshi Exacto Por aquí arriba Tiene toda la pinta Vale Bienvenido a nuestra base, señor ¿Tú eres Takeshi? ¿Sabe mi nombre? Soy Jin Sakai Yuna me envía ¿Está viva? ¿Dónde está? Los mongoles bloquean el paso a Omi Debo liberar el camino y no podré solo Yuna dijo que me ayudarás Suena peligroso No eres un experto cazador Líder de los mejores arqueros de la prefectura ¿Es eso lo que Yuna le contó? Ella cree que tú quieres luchar ¿Se equivoca? ¿Sobre mí? No Pero mi gente necesita una razón para arriesgarse Será un invierno frío ¿Prefieres pasarlo en la montaña con nieve O estar abrigado en un fuerte? Si es hasta la primavera Acepto De acuerdo Esto no será como salir de casa Venga y lo verá Habla con Takeshi en el mirador del acantilado Pero no puedo dormir A ver Los arqueros mongoles protegen la puerta Patrullan todo el día Si logramos entrar por este lado Yuna y mis amigos los atacarán desde el sur ¿Y una vendrá? Muy bien El fuerte se construyó entre los riscos Podemos usarlos para entrar Una aldea de leñadores Proveían madera al fuerte Se fueron cuando vinieron los mongoles ¿Es bueno escalando? Mejor que la mayoría Lobos en las puertas ¿Tenemos que infiltrarnos ahí entonces? Entonces la armadura de Del Khan nos servirá Nos ayudará bastante Viaja al fuerte Camino Daque Exacto Entonces ¿Puedo bajar por acá o no? Sí Pero me partiría las piernas Mercader ¿Tienes algo? ¿Tienes que ver mis artículos? Tenemos tres flores No nos alcanza para nada La gente pierde un poco la fe Donde estamos Enojados con el tío Con el Señor Shimura Allá Buf Esto es un Un templo De algún kami Sí, 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 sí Vamos a Vamos a echarle un Buah Santuario Santuario de la montaña De la grulla Yo pensé que iba a bajar En Con Los salientes Pero no Estos arcos Tori llevan al santuario Montaña de la grulla Sagrario de Ikazushi no kami Kami de los rayos Vamos a echarle un ojo Ya que estamos acá Kami de los rayos Sup Y esto es Hacia allá Ok Cuidado Nos proporciona harta protección Yo creo esta armadura Pero se ve bastante incómoda Ah Esto es un Santuario ¿No? No Parece que no Es que Estuve viendo que hay un trofeo De que tienes que Me voy a caer ¿Cierto? Buf Tienes que rendir como homenaje A santuarios que no están marcados ¿Se acuerdan? Ese que Pasamos la otra vez Que tenía un cartelito Y salieron raras Esos son Tengo que hacer como unos Veinte creo Que hay de varios tipos Ahora hacia dónde Hacia allá ¿No? Tiene toda la pinta Ah no, no Es ahí Sí, sí, sí Vale Me lancé pensando que me iba a morir Solo me lancé y ya Flores Que siempre vienen bien Y Por aquí ¿Subes o no subes? Si subes Vale Buf Buf Tuve miedo Tuve miedo ahí Genial Sí, ya estamos acá Bien Bien, bien, bien Eh, flores Deberíamos tener unas seis Más o menos Si mi cuenta no me falla Vale Uy A ver que nos dan Que amuleto Hay bambú ahí Amuleto de Ikazushi no Kami Amuleto del Kami de los rayos Los beneficios y habilidades Que aterran Tienen un veinticinco más De probabilidad De ocurrir Excelente Madera de árbol de cera Vale Entonces ahora vamos a Bajar Tranquilamente Aquí, ¿no? Sí, pero Quiero Los bambú No, es árbol de cera Vale Vamos a bajar Así bajamos rápido Y nos evitamos Una muerte Vale Caballito ¿A dónde? Es Hacia allá Caballito Insisto, ¿eh? Extraño a Nobu Ojalá en algún momento No sé Le podamos poner nombre A este caballo nuevo O Podamos tener otro Con nombre Va Veneno Verdad que con este traje No me ven Uf Ven acá Estoy bien bajada No le pude pegar la patada Ven acá Ven acá Bien Bien Bien, 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 bien Uf ¿Y este? No, el aguilucho ahí Dando guerra también Vale Sería genial que los águilas Nos dieran algún Recurso especial Para hacer alguna flecha O algo así Cuídate amigo Ve, arranca Arranca, arranca, arranca Vale Sí, sí Vamos a caballo Porque Pensé que ya habíamos entrado Como están los Arcos Tori Pero no Pero no Solo hay mucha patrulla Veneno Más veneno Caravan Uf, está llena No mentía No mentía No mentía Takechi Donde Cuando dijo Que patrullan mucho Perdón caballito Te hago lar las patas Con el agua fría Flor La vi, la vi Ah, alucinógeno Vale Estos son puros alucinógenos Se me pasó la flor ahí Un oso creo Vale Ladera del Jito No, Jito Perdón La verdad que es Jito Muy bien, ¿no? Sí Bien Flor Claro, estamos acá mismo Estamos aquí mismo Lo bueno es que con este traje Podemos entrar Eh De Por la puerta principal Y Supongo que nadie nos dirá nada Hasta que nos detecte Hora de ir a la aldea de leñadores Reúnete con los cazadores de Takeshi En la base de leñadores Acá, ¿no? Sí, sí Ahí está la La focatita Fuerte camino de aquí Aquí arriba Escalamos Pero nos llevó horas Si nos quedamos mucho tiempo Los mongoles nos verán Aléjense del borde Ya subo Sí, seguro Bien ¿Cómo escalo? Si no estaba el saliente ¿Cómo escalaba? Pero está esto Observa el fuerte Vale ¿Qué tenemos? Arqueros Desde aquel risco Desde aquel risco Los arqueros Podrán ver bien el patio Y sus objetivos Que el grueso de las fuerzas Vaya ahí Claramente hay que eliminarlos Y poner a nuestros amigos acá Subiremos a ese techo Controla la zona alta Habla como Yuna Fue una gran maestra Ustedes conmigo Los demás al risco Si el enemigo me ve Derríbenlos Entendido Mucha suerte Wow Son Son 200 Vamos a tener que sacar Los dardos Digo yo Vamos a tener que sacar los dardos Porque son muchos Muy bien Flecha 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 Vale Ay no tengo más Ok Wow A ver Tengo granadita Wow No tengo No tengo ¿Verdad que tengo el arte del fuego? Bombas pegajosas, vale Unai ¿Quedó vivo? Sí, lo vi como que quedó un poco quedó un poco ugarro ahí Cositas Ruministros Aceite, genial Ya que despejamos un buen vamos a No, 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 que hace este, que hace este, que hace este Va a atacar a mis colegas Vale, genial ¿Y tú vienes? Le dieron el flechazo ahí a ver una subida Van a caer Vale Reagrúpate, perdón, con los cazadores Un placer A ver Uf, mis rodillas Perdón, Jean Le partí las piernas ¿A dónde, a dónde? Cambió hasta el clima ¿Hola? Ahí sí ¿Qué animales harían algo así? Los mongoles Los leñadores deben haberse resistido Matemos a estas bestias Vemos Otra patrulla Los emboscaremos cuando pasen Escóndanse Ya oyeron Muévanse Disparen cuando dé la señal Que se acerquen Ahora, bátenlo Ya, ahora Bien Bien, bien, bien Bien, bien, bien Eh El señor Shimura tiene su plan para luchar contra los mongoles Y yo, el mío Lucha por su cuenta No puede darnos este fuerte El Jito está en su castillo No usará este lugar hasta la primavera Nos iremos antes de que llegue Vino de la puerta sur Veamos qué está pasando Investiga la batalla en la puerta de Toyotama Wow Tenemos que ir ahí Echemos un vistazo al puente Acá, ¿no? No era el torreón No puedo abrirlo Por arriba, entonces Sí, sí, sí Por arriba Los mongoles se enviaron a sus fuerzas Es nuestra oportunidad Si avanzamos por el puente Tendremos que encargarnos rápido de ese huacha Puedes pasar por debajo del puente sin que te vean Tomar el huacha por sorpresa Sí Claro que sí ¿Qué más queda? Acá Podría treparme al árbol y columpiarme al otro lado Ahí se puede subir al risco Si te ven Les lanzaremos flechas Correr por el puente O escabullirse Todo es arriesgado Lo seguimos, señor Sakai Prepara a tu gente Que grande Que grande Jhin ahí saltando Vale Alucinógenos Y podemos tomar Venenos o no Ahora sí Ahí está el huacha El baja o se queda Se queda Vale Bien A ver ¿Dónde más vienen? A ver ¿Dónde más vienen? ¿Servirá el huacha? ¿Servirá el huacha? Alguien es si te me ayudo Aparece Ya Ayudemos a mis amigos en la puerta Vamos, vamos Te sigo, te sigo ¡Yarikawa! ¡Yarikawa! Ahí están Y trajeron a algunos amigos de Yarikawa Ya entendí Usted es el fantasma Ya estaba muerto Por fin llegaste No se acerque No me verás Cuídate, Kenji De eso intento Aléjese Debiste esperarnos Para abrir la puerta Buena idea de masaje Que grande Norio Ya lo acabó ¿Quién queda? Bien ¿Quién es que dan? Acá, acá, acá No, no Se acabó Qué grande, eh Todos los amigos ¿Están todos bien? Mejor que nunca Dadas las circunstancias Me alegra verlos, señor Sakai Siempre está tan frío aquí arriba Te acostumbrarás Busquen provisiones Y prepárense para el viaje a Yogaku Debe sake, Kenji Entonces Tú y Takeshi Eso es historia Esas personas son más que cazadores ¿Verdad? Depende de cómo lo veas Les permití quedarse a controlar el paso Pero no quiero bandidos molestando a inocentes Que escapan de los mongoles Sabe lo que puedo hacer si lo intentan Parecía tener muchas ganas de verte Ya nos vimos Vayámonos Vayámonos Tenemos que ir a Yogaku Planearemos el ataque desde ahí Es tiempo de que el Khan muera Bien Bien Tenemos otro fuerte Trofeo La Alianza del Exilio Bien Punto de Técnica Ok Tenemos tres escritos nuevos Vale Vamos a cambiar la armadura Vamos a A ver Primero Acá A ver Buf Tengo mejoras de todo Héroes de Tsushima Ronin Gosaku Lan Sakai Vamos a poner la del fantasma Nos vamos a poner Cambiar esto Crebúsculo Crebúsculo de Kioto Casa Genbo Ah Sakai Casa del Casarquero Vamos a usarlo No lo hemos usado Este Y Sin máscara O si Podríamos usar un pañuelo De ladrón Nieves de Kamiagata Bandido brutal Y Vamos a ir así Vale Vamos a cambiar también el De la espada A ver A ver Blanco combina Demonio Niveo Aliento de Hachiman Genbu también Halcón Celestial Vamos a ir así Vale Ok Tenemos Ah El último relato de Masako Excelente Bien Y acá Tenemos algún Algún Comerciante Mira hay un Haiku Hubar Ah vale Es que claro Es que ya pasamos de vuelta acá Que bien Que bien A ver Y los relatos de Norio Mira Que bien Que bien Podemos volver Excelente Excelente Bien Avancemos con Norio Porque Me dio mucha lata Cuando tuvimos que Quedarnos arriba Por parte de la historia Y no podíamos devolvernos Porque Quería ver Lo que tenía que decirnos Norio El origen Del sufrimiento A ver Tenemos Ese es el Tenemos que seguir el cuarto Vale El monje guerrero Norio Me dijo que Algunos monjes del Templo de Cedro Están ayudando al Templo Kushi A resistir la invasión Norio me pidió Que lo acompañe Y los ayude Entonces Como podemos Volver Podemos usar Otra armadura Usamos la de Ronnie Que la hemos usado Muy poco Si La hemos usado Muy poco Por eso Yo me había puesto La de Sakai O sea Perdón La del fantasma De hecho Porque En teoría No podíamos Volver Y teníamos Que estar Como acorde Al Al escenario Por así decirlo Enfrentamientos En el templo Kushi Los monjes Corren peligro Templo Kushi Vamos a imponer Un poco de miedo Acá Perdió ese ataque Ahí Hay un dog Ahí Suéltale Perro malo Vale Mi señor Mire lo que hicieron El templo Kushidera Merece respeto No una masacre Esos muros Albergan siglos De conocimiento Y los mongoles Estaban listos Para hacer arder todo Atacaron Por una razón El templo Le da esperanza Al pueblo El abad Les ha dicho A todos Que recen Para que una Gran tormenta Arrace Con el invasor Ahora el abad Desapareció Y estas bestias Robaron lo más Sagrado De Toyotama Una estatua De Buda Tallada Cuando el templo Se fundó Mi hermano Los habría rescatado Les habría dado Esperanza A los monjes Antes de que huyeran Restauraremos El templo Honraremos Su memoria Los mongoles Se robaron La estatua De Buda De la sala Principal ¿Y el abad? El y sus seguidores Más cercanos Huyeron Ojalá Hayan encontrado Refugio Bien Entonces hay que ir Por el abad Y por la estatua El origen Del sufrimiento Ah La completamos Porque Va Liberamos Liberamos El templo Ok Yo ayudaré A los monjes Claro Aquí mismo Está Norío 5 Vale Este El Sutra de sangre Norío me dijo Que el abad Komei Vino del templo De Cedro Para ayudar A la resistencia Contra los mongoles En Toyotama Me tranquilicé Al escuchar Que había escapado Del ataque Pero Norío Y yo Debemos encontrarlo Rápido Antes de que Lo encuentren Los mongoles Habla con Norío Espero que el abad Komei Este a salvo El abad Es del templo De Cedro ¿Qué hacía aquí? Vino a luchar Contra los mongoles En Toyotama Pero cuando atacaron Escapó La batalla Fue un caos Quizás sea difícil Rastrearlos Hay una granja cerca Que provee al templo Empezaremos por ahí A la abad Este bien Así les dará Esperanzas A los monjes Vamos Norío Ve a la granja De Kojimisu Con Norío Los mongoles La habían ocupado Hice que se fueran Entonces el abad Encontró refugio Esto me recuerda Otra vez Que el abad Komei Desapareció El templo Estaba dividido Por una discusión Entre los monjes Veteranos Y por qué discutían No lo recuerdo Pero parecía importante El abad Desapareció una semana Dejamos todas nuestras tareas Para buscarlo ¿Qué le había pasado? Se escondió a propósito Y dejamos de luchar Para buscarlo ¿Eso no empeoró las cosas? Nos hizo ver Que nuestra pelea No era tan importante Como creíamos Podría haberlo dicho Directamente El abad dice Que si las personas No escuchan Prefiere hablar con acciones Sí, pero que desaparece Casi sin más Preocupa a todos Creo que El abad mantiene La unión En el templo Cushidera Si algo le sucede Los monjes Abandonarán Cushir Encontraremos Al abad Komei Ahí Fuego Viene de la granja Investiga el fuego Toc Nada, nada, nada Nada, nada Uff ¿Qué quemaron acá? Busca señales del Abad en la casa ¿Es el Abad? Con que estas bestias aman el fuego No es el Abad Es uno de sus seguidores Sigue buscando Barriles de agua Volcados Un lecho de paja Está húmedo ¿El Abad se habrá salvado? Se protegió con un lecho de paja húmedo Y escapó por atrás Quizás sobrevivió Quien haya sobrevivido fue por ahí Todavía hay esperanza Vale, ¿las huellas a dónde van? Acá, ¿no? Claro, me parecía raro ya Ver las huellas en el pasto Huellas más pesadas Y más separadas Tuvo que correr Ahí o no Regresa a las huellas Regresa a las huellas Por aquí hay huellas Aquí alguien sufrió una herida Siga la sangre Rápido, mi señor ¿Qué es lo que sobrevivió? ¿Qué es lo que me ha beso? ¿Qué es lo que me ha aburrado? Vale, bien. Vamos a lanzar para el borde del gaspag. A ver, quiero ver qué tiene acá el mongol. Ahí hay alguien. Dirígete al área de búsqueda. Me la juego. Explora la cascada de abajo. Hay una entrada ahí. Buah. Examina el cuerpo del monje. No. Está. Lo siento, Norio. Sin su liderazgo, los monjes se irán. Y el templo caerá. Los mongoles ganaron. ¿Qué tiene a su lado? Un sutra de Loto. Escrito con la sangre del abad. Su último acto. Como el poema de muerte de un samurái. El objetivo de este sutra es que todos podamos ser Budas. Desde un campesino hasta un noble. Escrito con su último aliento. No para él, sino para los que deja atrás. Muéstrales el sutra a los monjes. Si son testigos de su devoción, quizás se queden. Siempre que llegamos a salvar a alguien está muerto. Y este es el sutra que el abad escribió con su propia sangre. Un acto final de devoción. Un llamado a resistir a la crueldad. A quedarse y no rendirse. Honraremos el sacrificio del abad, Norio. No dejaremos que el templo Pushi caiga. Enju, el guardián, nos salvó una vez. Ahora su hermano y el señor Sakai nos salvaron de nuevo. Y juntos derrotaremos a los mongoles. Menos mal se quedaron. Eso es bueno. Bien. Cresce un poquito más la leyenda. Amuleto de resistencia 2. Reduce moderadamente todo el daño. Ok. Tenemos que encontrar la estatua de Buda. Eso sí. Vale. Y tenemos aquí mismo el siguiente relato. La razón del sufrimiento. Seguimos con lo mismo. Norio y yo defendimos el templo Pushi del ataque mongol. Luego de la terrible batalla descubrimos que robaron una estatua invaluable de Buda. Los monjes están consternados. Pero Norio y yo haremos lo imposible por recuperar este artefacto sagrado. ¿Por qué se la llevarían? La estatua estaba aquí. Sí, mi señor. Los mongoles robaron nuestro Buda sagrado y se fueron hacia la costa. Recuperaremos la estatua y salvaremos el templo. Ni tu hermano pudo cumplir esa promesa, Norio. ¿Qué fue eso? Mi hermano cayó a manos de mongoles. Enjo, el guardián, muere. Y estos monjes ya piensan en rendirse. Son cobardes. Son personas. Enjo no era así. Antes de los 20 ya había salvado el templo de bandidos. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros. Viaja con Norio. El monje dijo que lo llevaron a la costa. Podemos seguirles el rastro. Vale, hay que ir a caballo, ¿no? Sal. Vale, te sigo, Norio. Te enojaste. ¿Cómo lo saben? Te has callado. Ja, es ese monje. No sabe la historia de cuando mi hermano salvó Kushidera. Oí que Enjo actuó solo. Eso es lo que dicen. En realidad, ordenó a tres monjes valientes que desafiaran a los bandidos. Una distracción. Un sacrificio. Murieron en batalla, pero le dieron tiempo a Enjo para rodear a los bandidos y salvar el templo. Mi señor, por aquí. Qué frío. Wow, flecha en el pecho. ¿Qué pasó? Seguí a los mongoles. Les supliqué que devolvieran a Buda. ¿A dónde fueron? Salieron del bosque hacia las colinas. Que tu próxima vida sea más pacífica. Descansa, amigo. Dio la vida por su templo. Como mi hermano. Tú harías lo mismo. Hacia allá, ¿no? Busca a los mongoles que robaron la estatua. Tiene toda la pinta. Sí, sí, claramente es ahí. Sí, sí, sí. Primero los castigamos por atacar el templo. Ok. Flecha. Uf. Ya no lo había visto. Vale. Ya sé que no había muerto. ¿Qué tengo ahí? Bomba de bomba. Voy a agarrar la yurta. Vale. Mientras no sepan que estemos aquí, podemos movernos con tranquilidad. Uf. Se corrió justo, ¿en serio? Ahora sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Tiene por acá ese, creo. Amigo, que hay otro ahí. Bien. Artefactos mongoles, ¿ah? Escudo mongol Los escudos mongoles son livianos y están hechos con mimbre o sauce en forma de domo A veces están recubiertos de cuero animal Aunque a menudo las tropas de asalto blindadas emplean variantes más pesadas En ambos casos, las manijas están dispuestas de tal forma que cuando se sujetan El escudo se alinea con el frente del puño cerrado ¡Busca la estatua! Aceite lleno Hierro La yurta Nada Y la de acá Suministros Mejora disponible para Katana Sakai Finalmente Pues... Aquí no Quizás me la salté y no me di cuenta Mmm... no Y acá No, pues esto ya las vimos, pero igual Quería ver si es que... Si es que estaba por aquí o algo Ahí está Vale Gigante la estatua Yo pensaba que era una estatua más pequeña, más portable Es enorme Enjo fue el guardián cuando unos bandidos atacaron el templo Vinieron por esta estatua Es invaluable Puede que hubiera muchos intentos ¿Cuántas personas más deben morir para protegerla? ¿Preferirías que la roben? No Pero el templo está lleno de tesoros Provoca avaricia y envidia El señor Shimura me trajo a verla cuando era niño Creía que el escultor había conocido al Buda en persona Cuando era niño Mi familia viajó aquí para hacer una ofrenda por año nuevo Ese día Enjo y yo decidimos ser monjes Antes sabía por qué peleaba ¿Peleamos por nuestro hogar? Supongo Han pasado por tanto que ya es difícil como mantener la moral Table Pero al menos recuperamos la estatua Bien, tenemos dos Podemos mejorar otra cosita más Amuleto del bienestar Recibes un 15% más de salud cuando sanas Bien Seda Vale, tenemos otro de Norío Exacto A ver Técnicas Posturas Estamos listos Fantasma Racha de enfrentamientos Fortaleza mental Pólvora explosiva Metraya explosiva Añade metralla a la bomba de pólvora Lo que aumenta el daño y el radio de la explosión Vale, vamos a ir por eso Ok Quiero mejorar un poquito Acá Yarikawa Sí Vamos a Yarikawa Vamos a mejorar Porque tenemos mejora para la katana Sakai Y para los trajes Así que Vamos por ello Acá había algo, ¿no? No, no Es la entrada de Yarikawa Así que No, acá está Espader Vale, aumenta completamente el daño Equilibrada Filosa Inmortal Nos volveremos a ver Su espada Nos volverá Me complace ofrecerle mis servicios Trampero Capacidad Aceite incendiario De 2 a 3 Vale Solo lo mejor para usted De 2 a 3 Ok Ahí ya tenemos las ofrendas Cólera de Nasubaba Un semblante demoníaco Para un guerrero temible La tormenta perfecta ¿Qué tal? Vale Está lindo, ¿eh? Fuero Acero Madera de tejo Armera Vale Como nos gastamos los Los recursos Pues No puedo mejorar Las armaduras Vamos a ver acá Mercader Tenemos 7 Un poco más Es todo suyo Tenemos 7 Pide 10 10 Vale Vamos con par de arco Y nada más Arco largo No Vamos a seguir juntando Vamos a seguir juntando Ok ¿Qué tenemos por aquí? Tumba de Taka Oh Podemos ir a ver a Taka A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos el Haiku Que no hemos hecho Claro Este es el DLC De Iki Tenemos Base de sobrevivientes Claro Desolado Vale Ubicación sin descubrir Ok Vamos de vuelta A El Templo Kushi Vamos de vuelta Y yo creo que vamos a pegar Un guardadito Y vamos a ir dejando El capítulo de hoy Hasta acá Menos mal La misión principal La que hicimos En este episodio Fue la que nos dejó Volver A las Prefecturas Que están Abajo en el mapa Y así podemos Seguir con lo que nos faltaba Y Avanzamos en lo que es Las Historias Los relatos de Norio Y también vamos a seguir Con lo de Norio En el siguiente episodio Ya que estamos acá Mismo ¿Vale? Espero les haya gustado El capítulo de hoy Recuerden abajo Dejarme en comentarios Si es que si lo desean Darle un buen like Al video Si que les gustó Siempre se agradece Si no me dejan su dislike Que para eso está Y como siempre Gracias por la compañía Gracias por su tiempo Por aquí en el canal Y están totalmente invitados Quiero decir A seguir la aventura De Jin Sakai Y compañía Por aquí en el canal Saludos a todos Cuídense Adiós